Buenas tardes, buenas tardes, esto es Vespertino 97 y este es Génesis 97.5, la evolución de la radio. Gracias Genaro, buenas tardes Genaro, buenas tardes a todo el staff de Vespertino, donde quiera que esté, como siempre, agradecer a Dios que nos permite estar con ustedes en esta maravillosa tarde que está como medio nublado. El sol se escondió en esta tarde y estamos disfrutando de menos calor en esta tarde, claro que sí, en este miércoles, mitad de la semana, septiembre, que parece que lo están esperando, a septiembre parece que lo está esperando diciembre, porque ya septiembre, hoy es nueve, nueve del mes de septiembre del año 2020, un 2020 que uno está deseoso de que termine porque entendemos que quizás el próximo año pudiera ser mejor. Como siempre vamos a agradecer a la gente que nos sintoniza a través de Génesis 97.5 y a través de Punta Cana Heat 89.9, cubriendo toda la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, Obero Alto, La Ceiba, Macau, Nisibón, Michis. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, a la gente que nos sintoniza también a través de las ondas hercianas de Génesis 97.5 y a través del Facebook Live Manuel Aníbal Alfonso. Y a los que dicen presente cada tarde a través de la línea del 809-554-0515, a ustedes mil gracias. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares en esta tarde. Esta tarde a esta hora que se presta para tomarse un cafecito calentito con un poco de nuez moscada y por qué no quizás un poco de leche a esta hora en una muy buena compañía, escuchando Vespertino 97. Si así fuera la vida, si así fuera la realidad, qué bonito sería. Para ustedes, gracias por la sintonía. Gracias a Genaro que está en los controles. Y como siempre hay muchos temas interesantes en la parte local, en la parte nacional y en la parte internacional. Como hace unos días, el lunes específicamente, estuvimos haciendo una denuncia de las cosas que estaban pasando aquí en Higüey. Sobre la no presencia de la Policía Nacional en las calles. Pues resulta que en esta tarde cambiaron al coronel. Hoy tenemos un coronel nuevo, apellido Guzmán. Voy a confirmarle los apellidos ahora del nuevo coronel. Porque tenemos un nuevo coronel. Sí, Manuel Aníbal. Vespertino no lo llevó al coronel. Ah, bueno, Vespertino fue que le pasó la molla, no lo sabía. El nuevo coronel responde el nombre de Anicasio Guillén Guzmán. Anicasio Guillén Guzmán es la nueva persona que asumirá el control de la Policía Nacional aquí en la Alta Gracia. Definitivamente la gente quiere conocerlos, aunque está recién puesto en el cargo. Está tiernecito todavía, apenas tiene algunas horas. Pero necesitamos la presencia policial en las calles. Necesitamos la presencia del coronel. Porque el otro que estuvo como que pasó sin pena ni gloria. Uno que está en los medios de comunicación. Y no quizás que uno esté metido todo el día en la policía, pero era una persona como que de poco trato y otras cosas más. Entonces, gracias a Dios, los cambios regularmente son buenos. Al principio resultan incómodos para muchos, pero los cambios traen cosas buenas. Y es el momento que uno tiene de evaluar el que estuvo antes. Es la única manera cuando lo sacan del lugar. Entonces, tenemos coronel nuevo. Esperamos que me manden la patrulla, por favor, a la calle 8, allá en el Silo Porié. Que me va a la manzanita de la calle 8, por favor, porque esta gente no entiende. Yo creo que la que le va a hacer la vigilia voy a ser yo. El grupo de Vespertino se va a aproximar por allá en horas de la noche y vamos a tener que nosotros resolver el problema. Si el coronel nuevo no se casa con la gloria y resuelve ese problemota que tenemos ahí, donde hay adultos mayores que no duermen, que no descansan, porque hay gente que tiene más gusto que una sopita, hay gente que entiende, no, ni casi que tengo que hablar, no se ríe, señor director, para ver si la gente me entiende, a ver si me entiende la policía, porque ellos están, ellos están y detienen a la gente que quizás no tienen que detener en las calles. Anoche me pasó, lo último fue que el policía que me detuvo agarró su arma, la asobó y cogió para el cristal de mi vehículo. Digo, díganme, señor, ¿qué usted hace en la calle hasta ahora? Digo, señor, yo soy prensa, yo vengo de mi trabajo, voy hacia mi casa, estoy en ruta para mi casa. Digo, pero yo no veo la necesidad de usted sacar su pistola y hacer lo que usted hizo, porque yo no represento ninguna amenaza para usted. Claro, usted puede entender que sí, pero esa no es la manera. Entonces, si usted está para eso, deben de estar, de mandar esa patrulla allá, pero que resuelvan, no que vayan y se tomen un par de refrescos o no sé qué cosa y vuelvan hacia atrás y dejen el problema. En la manzanita, en la calle 8, entrando por el edificio paralelo, vaya la publicidad para ellos. En el chilo, por ahí tienen que mandar a la policía nacional. Y hasta que el problema no se resuelva, le vamos a la manzanita, a la policía, manzanita y manzanita, y ojalá saber quiénes son los que van ahí y que solamente rotan y se van. Ojalá saber los nombres de esos respetables representantes del orden público aquí en la Alta Gracia, porque el relajo debe de acabarse, señores. El relajo debe de acabarse. Entonces, a propósito de que hoy, en el día de hoy, se han suscitado informaciones relacionadas a la Policía Nacional y a la cárcel preventiva, que de hecho recibimos una nota de prensa, que hacemos acuse de recibo, que nos envían desde el Ministerio Público, ¿cierto? donde dicen que se hizo un tamizaje precisamente con algunos internos que se tenía la sospecha de que tenían COVID. Dice que se hizo un operativo de pruebas rápidas de COVID-19 a 15 reclusos de la cárcel preventiva de Higüey, los cuales, luego de dar negativo, se procedió a trasladarnos hacia el CCR 14, a Anamulla, en esta ciudad. Con esto se suman 65 traslados en solo cuatro días. Este operativo, esta nota de prensa nos la envía la Fiscalía del Distrito Judicial de la Alta Gracia, vía a Mel Richardson, que fue quien la recibimos. Estamos haciendo acuse de recibo de la información. También se están haciendo otros trabajos en la cárcel preventiva en Santana para mujeres, donde se está iniciando un proceso de evaluación de salud de todas las reclusas de dicho penal. Todo, al frente de todo este engranaje y todo este montaje, y como usted le quiera llamar, está el fiscal del Distrito Judicial, licenciado Edwin Encarnación Medina. La Fiscalía continuó comprometido con lograr el descongestionamiento de la cárcel preventiva de Higüey, en el entendido de que la misma presenta una sobrepoblación que, a su vez, continúa generando inconvenientes en el manejo de dicho centro y la convivencia de los reclusos. Yo tengo un interrogante. En días pasados, y ha pasado más de una vez, murió, mataron a un recluso, a un interno, una persona que estaba de manera preventiva en la cárcel. Yo me gustaría saber a qué nivel están esas investigaciones, porque fue un compañero de él, a no ser que hayan dejado entrar a alguien a hacer ese trabajo. No se ha esclarecido la muerte. No se ría, señor director. No se ha esclarecido la muerte. Cosas veredas, Sancho. Cosas veredas. No se ha esclarecido la muerte del hermano de Noemí, de Ruth Noemí, maestra de esta comunidad. No se ha esclarecido la muerte de este señor. Y en medio de que están haciendo toda esta toma de muestra, este saneamiento en los reclusos de la cárcel preventiva, quisiera también que esos hechos delictivos que se cometen ahí adentro, se les buscaran los responsables. Entonces, entendemos que todo el que está ahí está detenido por alguna razón porque ha infringido la ley. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero aún así, aún así, hay que darle una explicación y una solución a la familia. Porque se supone, se supone que en esa institución no deben de pasar cosas de ese tipo. Por otra parte, con relación a la cárcel preventiva de mujeres que está en Santana, que están haciendo una serie de estudios de salud. Bueno, pues, enhorabuena, porque entiendo que sí hay que hacer un saneamiento antes de trasladar a alguna reclusa para otro lugar, más en medio de esta pandemia llamada COVID-19. Y sabiendo nosotros, por demás, que nuestras cárceles o nuestras preventivas, que es el caso que nos compete en este momento, no tienen condiciones para tener la cantidad de personas que tienen detenidas en ese lugar. Entonces, qué bueno que la Fiscalía está haciendo su trabajo y al Coronel Guzmán, Guillén Guzmán, tiene un nombre un poquito complicado, el nuevo coronel, que no es común. A él le damos la bienvenida a Igué y decirle que desde Vespertino nosotros acostumbramos a llamar las cosas como son y lo que está mal, aunque sea usted que lo está haciendo, mi distinguido coronel, callado no nos vamos a quedar. Bienvenido a Nicasio Guillén Guzmán, que es el nuevo coronel de la Policía Nacional y también vamos a darle la bienvenida a nuestro señor director, Manuel Aníbal Alfonso. Muchísimas gracias, licenciada Rachid de Núñez. Con usted saludamos a la legión de oyentes a través de Punta Canahit y a través de Génesis 97.5. Esa diáspora dominicana que nos escucha y nos ve, nos escucha a través de www.génesis97.com, www.génesis97.com. Buenas tardes. Y a los que nos escuchan a través de Tunín Radio. Estamos en Tunín Radio, Génesis y Güey. Descargue la aplicación para que disfrute de la programación de Génesis y de Vespertino 97 de 5 a 7 de la noche. Y también está Punta Canahit en Tunín Radio. Interesante, nuevo coronel. En este programa, bueno, pues, mediante las quejas que hemos recibido de las diversas asociaciones de junta de vecinos, de las diversas personas que residen en sectores y comunidades de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro municipio, específicamente la ciudad, porque usted sabe que la ciudad fue dividida a nivel policial y de comandantes. Verón tiene un comandante, los yumeros, mi gente de Yuma, tiene su comandante, y también Higüey, como ciudad común cabecera, también municipio, también tiene su comandante. Nosotros en ningún momento vamos a desear ni vamos a hacer las gestiones para que trasladen o para hacerle daño a nadie ahora. Teníamos tiempo, diciéndole a Justino, que era el coronel que estuvo hasta ayer comandando el departamento policial de Higüey, que la gente no sentía el respeto al toque de queda, que la gente en sus sectores estaba pasando la mil y una, que habían personas, vecinos, esos son malos vecinos, y discúlpenme, que encendían un radio, pasadas las siete de la noche, en un toque de queda que fue impuesto en el país mediante la aprobación del estado de emergencia, solicitado primero por el gobierno de Danilo en la parte final, y también solicitado por el gobierno del PRM, Luis Abinader Corona. Yo entiendo que somos adultos y que no estamos llamados a que una persona no tenga, valga la redundancia, que llamar la atención. Yo entiendo que usted como adulto debe saber que ya a esta hora usted tiene que estar en su casa sintonizando Génesis 97.5. Sí, ese es el primer toque de queda. Sí, ese es el primer toque de queda, a partir de las cinco de la tarde. Y segundo, respetar, porque usted tiene hijos, y los hijos están observando la actuación de sus padres. Por ejemplo, mi hija, que observa que yo, pasada las siete de la noche, en medio de un toque de queda, que primero, como niños, no saben que es un toque de queda, porque no tuvieron el tiempo de vivirlo, porque usted recuerda que cuando Balaguera, aquí, se hacían redadas, se hacían toques de queda, pero esto fue eliminado, y gracias a Dios, no vivimos ese proceso, y ellos, como niños al fin, de unos 14, 13, 12 años, no han vivido ese proceso, y lo están viviendo, y preguntan, papi, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no sale? Siento todo el mundo en sus casas, la gente tranquila, entonces uno se sienta a explicarle a ellos la razón por la cual fue impuesto un toque de queda y un estado de emergencia, pero si mi hija ve que yo sin ningún motivo, tal vez porque tengo un carnet que dice prensa, y que hago medios de comunicación, que hago prensa, que opino, que analizo, que hablo a través de los medios de comunicación autorizados con un carnet que nos emitió la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, y que pertenecemos a una asociación de locutores de la provincia de la Altagracia, pero eso no me lleva a mí, adelante de mi hija, salir cada vez que yo quiera ver la ciudad, voy a ver Higüey, a ver cómo está, a ver si la gente salió a la calle, o qué tengo yo que ver, yo soy seguridad pública, yo soy seguridad ciudadana, yo debo mantenerme en mi hogar y darle a ella un ejemplo, entonces aquí le pedíamos día tras día al coronel, ya en última instancia, bueno pues, iniciamos una campaña, si él no quiere trabajar que se vaya, de hecho le llamamos, y me disculpa, hasta turista en Higüey, utilizamos nuestro Twitter, tajeamos al nuevo director de la policía, tajeamos al presidente Luis Abinader, y tajeamos a todas las fuerzas vivas del país, para que se diera cuenta que Higüey no estaba siendo, no estaba siendo respetado el toque de queda, bueno pues, tenemos un nuevo coronel, repite el nombre licenciada, Anicasio, déjame un momentito, Anicasio, Anicasio, es un nombre, es un nombre medio extraño, Anicasio Guillén Guzmán, coronel Guillén Guzmán, Anicasio Guillén Guzmán, Anicasio Guillén Guzmán, regularmente hay que, se conoce por los apellidos, sí pero un apellido, esa es la información que tengo, que me hacen llegar los compañeros al colegio dominicano de periodistas en este momento, sí pero si analizamos un apellido militar, Guillén Guzmán, y Guzmán, recuerda de Guzmán Fermín, que fue jefe de la policía, y Guillén también, A veces los apellidos se equivocan, aquí no queremos gente con apellido que suene, queremos gente que trabaje, que actúe, que trabaje, que actúe, que reconozca lo que tiene que hacer, y que se sienta que tenemos un coronel aquí, que en Higüey hay una presencia policial en las calles, eso es lo que necesita el higüeyano, que necesita sentirse seguro en sus casas, porque déjenme decirles, para todos nosotros, nuestros refugios, nuestro hogar, pero usted ni en su casa está seguro, en mi casa todavía no se duerme bien, déjenme decirle, después de, después de, mire, 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 caramba, es que necesitamos sentirnos protegidos, cuidado señor director, a cualquier hora, la gente anda en las calles, con miedo a cualquier hora del día o de la noche, hay mucha gente caminando temprano en la mañana, y a esa hora gente ha sido asaltada, a plena luz del día, seis de la mañana, porque, como nosotros tampoco nos sentimos seguros, los desaprensivos, los antisociales, los delincuentes, los ladrones, entienden de que, ellos también están sueltos de lado humano, como no hay nadie que los regule, ni que los vigile, ellos también andan haciendo lo que quieren, entonces ya tú estás, que si tú vas caminando, y tú escuchas un motor y se devuelve, tú corres, aunque no sea, aunque no sea para atracarte, tú corres, lamentablemente, lamentablemente es así, la inseguridad que estamos viviendo, nos está matando, nos está matando. escuchaba en la parte inicial de su comentario, que usted fue, bueno, pues, lo detuvieron, miembros de la Policía Nacional, en horario de toque de queda, en horario de toque de queda, usted se estaba movilizando en la ciudad, y como manda, que yo estoy de acuerdo con esto, no es que a nosotros los que estamos en los medios de comunicación, nos den como chivos sin ley, no, es que nos detengan, nos pregunten quiénes somos, porque los policías no nos conocen, y uno, uno, con el debido respeto a la autoridad, porque no podemos respetar a los policías, con el debido respeto a la autoridad, uno, bueno, pues, se dirige a ellos, le dice, tal vez, del lugar que uno viene, y hacia el lugar que uno va, y que si era policía, militar, que si era médico, me preguntaron que si trabajaba en el ayuntamiento, en la gobernación, le digo, no, yo trabajo, y me partieron 97, y, bueno, automáticamente, el policía, muy gentil, me dijo, eso fue anoche, anoche cuando iba saliendo, eso me choca, cuando usted me dijo, cambiaron el coronel, y anoche yo vi, en la José Audilio Santana, que, anoche me fui por la José Audilio Santana, bueno, pues, observo esa cantidad de policías caminando, por la Agustín Guerrero también pasaba lo mismo, ajá, o sea, que anoche hicieron lo mismo, sí, sí, y eran personas diferentes, a las que estamos acostumbrados a ver, incluso el equipo que portaban, para ellos defenderse, someter a las personas, me pareció diferente, porque a cada rato nos paran, saliendo de aquí, bueno, en los últimos dos meses, no, pero cuando inició la pandemia, todas las noches, nosotros pasábamos dos y tres retenes, antes de llegar a casa, así es, así es, ya era costumbre, ya era costumbre, de que nos pararan, después de un tiempo no lo hicieron, pero ayer fue el día, parece ser, que como ya lo cambio, ya el coronel no estaba, no estaba, estaban en la calle, me decían ellos, porque yo también me detuve a preguntar, o sea, ¿cómo está la zona? ¿cómo están las actividades? a esta hora, me dijeron, no, ahora mismo por aquí, todo está bajo control, hay una situación en el cerro, fue que me dijeron, y, pero hay un, una patrulla para allá, o sea, al yo identificarme, fueron diseminadas, las patrullas en la ciudad, al identificarme, como medio de comunicación, como prensa, y hacerle algunas preguntas, ellos respondieron, lo que sí me pareció, un poco exagerado fue, y debo decirlo, porque se lo comenté, o sea, saca tu arma, y te va con tu arma en la mano, y me tocas, yo entiendo que, ¿te tocaron en el cristal? yo, con el arma en la mano, sí, pero cuando él, cuando vinieron a tocar, yo había bajado mi cristal, porque lo que pasa es que están oscuros los cristales, entonces, yo bajé el cristal, y entonces me identifiqué, y no hubo problema, en ningún momento fueron agresivos, yo lo culpo el policía entonces, no, no fueron agresivos, ni mucho menos, sino simplemente que se sintió, la presión, o sea, la autoridad, es natural, es natural, el policía no sabía quién estaba dentro de la yipeta, la yipeta con los cristales oscuros, puede ser un delincuente, puede ser una persona agresiva, entonces automáticamente, es la primera vez que me pasa realmente, entonces, por eso como que me resultó chocante, o sea, ese manejo, con el arma en la mano, sé que las cosas no están buenas en la calle, porque delincuentes por doquier, a quien menos tú te lo esperas, no en motores, los hay a pie en motores, en buenos vehículos, pero hay otro tema también, que yo quisiera llamar la atención, ya que estamos hablando, de la presencia policial, y del coronel, las damas que se colocan aquí, en la Colón, y en la, Agustín Guerrero, en la Agustín Guerrero, Colón, frente a una, la zona rosa, frente a BHD, la zona rosa, señores, ellas siguen trabajando, yo entiendo muchas cosas, pero también, hay que entender otras, estamos en medio de un toque de queda, también esas personas son vulnerables, en el lugar en el que están, entonces, coronel, usted tiene un trabajazo, yo no sé cómo que usted lo va a hacer, pero usted tiene un trabajazo aquí, porque aquí hay cosas, que hay que ponerle en orden, usted, usted, espere, espere, porque me ha chocado, me ha chocado esta información, estaban todas ahí, había más de cinco, las mujeres de la zona rosa de Higüey, había más de cinco, sí, había más de cinco, Agustín Guerrero, Conduvergé, Colón, esa fue la ruta, y esa fue la ruta, y la ruta completa, ¿entiendes? pero hay clientes a esa hora, o sea, porque hay un tema, hay un toque de queda, ¿quién sale a buscarla? bueno, los que pueden circular, porque fue rápidamente un análisis que yo hice, el que puede circular, claro, bueno, pueden circular los delivery, los médicos, los periodistas, los autores, pueden circular las autoridades, exacto, entonces, ese era el análisis que yo hacía en el trayecto, digo, pero si ya están aquí, es porque alguien viene, entonces, ¿quién viene a esta hora? digo, bueno, yo tengo un permiso, yo estoy en la calle, pero así como yo también, hay un grupo que puede circular, entonces digo, bueno, ¿quiénes serán? pero ya es otro tema, el punto aquí es que, esa zona está un poco oscura también, estaba oscura, precisamente, la intersección de la, Antonio Valdés Hijo, desde la Dubergé, hasta la Antonio Valdés Hijo, y Colón, esa zona, ya a esa hora estaba un poco oscura, sí, muy oscura, es el centro de la ciudad, yo no sé si es a propósito, que lo han dejado así, porque como, hay personas que trabajan ahí, después de cierta hora, quizás, quizás sea la intención, pero coronel, prestele atención a ese pedacito ahí, por favor, y en toque de queda más, buenas tardes, buenas tardes, vamos con el pueblo, buenas, hola, buenas tardes, licenciado Rachide Núñez, ¿cómo está usted, Víctor Adriano? Víctor Adriano, Espíritu Santo, Manuel Aníbal, bendiciones, amé mi querido, Genaro Sedano, el ingeniero máster, del sonido del despertino 97, así es, Rachide, ajá, tú hablabas de las damas, de la zona rosa, ajá, sí, pero también aparecen muchos damos, ¿cómo así? bueno, yo no vi algún damos, no vi damos, pero yo sé que los hay, damos, damos vestidos de damas, sí, pero esas eran damas damas, esas eran damas damas, bueno, si se habrán entrado en alguna cirugía, pero eran damas damas, ¿cómo así? su contextura física era de damas, resuelve el problema, Genaro, resuelve el problema, Genaro, ay, yo vi damos, anoche yo vi damos, damos, bueno, depende de la hora, porque yo no, no tuve tan tarde, yo pasé sobre las ocho, estaba, dando un servicio, dándole unas imágenes, a los taxistas, también pueden moverse, no, mire, segundo, que yo también reporto, a la compañera Liste Castillo, y el audio Herrero, en, otra hora de la TV, y cuando salgo a recogerlo, ayer estuve trabajando, el compañero Santos, dirigiendo el espacio, segundo, segundo, y tengo la oportunidad de, ir a buscar en mi vehículo, de frente, pues son compañeros, que hay que asistirlos, porque no tienen vehículo, en este momento, claro, y andar, a salir de la, de la Bel Air, y hice un giro, para ver, la zona, como estaba, y en verdad, pudo observar, damos, en la zona roja, parece que encontraron empleo, porque cuando yo pasé, un poco más tarde que usted, no habían damos, usted sube, usted sube por la Valdecijo, si claro, sube la Valdecijo, llega aquí, a Bel Air, Bel Air, y entrando a lo que es, en la Ramón, a Pumarón, esquina, a Gutiñez Herrero, en esa zona, y se dan su paseito, de que, ¿habían entonces, que estábamos anoche? de que tienen clientes, si, Archide, si, Manuel, no es que me resisto a creer, estamos en medio de un grupo de queda, eso es lo que no, porque ellos tienen clientes, en el horario habitual, y cuando no había toque de queda, pero ¿y ahora, Vico? Archide, allí Petas, Blancrucero, allí Petas, Prado, los que tienen permiso de circulación, sin que lo cuestionen, yo lo dije, hay BMW, que yo lo he observado, yo he observado, ¿con los damos, lo BMW? con los damos, no con las damas, con los damos, ay, pero una denuncia seria, Víctor, yo claro que sí, me resisto a creer eso, y se aparcan, y se aparcan, eh, próximos, en el fin, ¿oíste, José, entre la, subregen, ¿cómo han tenido el deseo? ay Dios, ellos apagaban ahí, hacer, apagar el vehículo, y los damos, lo visitan, ay Dios, no, pero yo estoy, estoy mudo, no, no, estoy, estoy, porque yo he observado, sí, sí, ellos, y la mayoría de los damos, vienen en la última guagua, de Romana, espere, 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 Víctor, espere, o sea, que no son de aquí tampoco, o sea, no, 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 ellos vienen por contratar, ¿cómo por contratar, no? para usted estampar una caja de Pandora, en este programa, ellos no pueden, ellos no pueden venir, si no hay una justificación, si no hay alguien que lo vaya a recibir, nos va a pagar un pasaje de la Romana, que se vienen vestidos de hombre, y se convierten en damos, ay, yo he observado, y te hablo con propiedad, pero cuando usted en la calle, yo observo, aparte de trabajar en la prensa, hago otro servicio de taxi, y observo, de hecho, de hecho, Víctor, perdón, vención es un número telefónico, para que los que deseen movilizarse, en medio del estado de toque de queda, puedan llamarlo, no, 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 no estoy laborando, no tengo permiso de, no, no, yo solo salgo en mi vehículo, a buscar compañeros que trabajamos en la prensa, yo le hago trabajo, ya como periodista, como periodista, yo trabajo a Aristeta, desde segundo a segundo, y otras imágenes, y así la pasan, y no le doy servicio a ellos, no, nada de trabajo, en cuanto, Sí, porque los taxistas, tienen un permiso especial, no, los taxistas no tienen permiso, están suspendidos, no, no tienen, porque ellos, ellos están, con el toque de queda, yo veo cada noche, los taxistas movilizándose en la ciudad, sí, mucho, se ríe, nosotros teníamos antes, Manuel Aníbal, de la nueva incumplente, pero por la imposición, que se emitió últimamente, se suspendieron, hasta nuevo aviso, pero nosotros, como Garrido Pase, no estamos laborando, hay otros que lo hacen, arriesgándose, o tienen padrinos, que lo pueden hacer, en cierta hora de la noche. El tema de los padrinos, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero existen, existen, existen. Existen. Gracias compañero, por la oportunidad, y seguimos escuchándole. Gracias Víctor, cada tarde, Víctor escucha, Vespertino 97, Víctor, es nuestro reportero estrella, él, cuando tiene alguna primicia, la da primero en este programa, porque él dice, que decirla en este programa, es decir las voces a la ciudad, y al pueblo, y al este. Entonces, gracias Víctor, miren, el tema, ese tema es un tema fuerte, cuando hablamos, de que hay una zona rosa, en la ciudad de Higüey, señores, a escasos metros, de donde está la gobernación, de la provincia, la alta gracia, donde está la representante, del poder ejecutivo, es decir, la que representa aquí, al presidente de la república, Luis Sabinader, es Martina Pepe, nuestra amiga y hermana, pero, esto hay que buscarle una solución, y esto ha existido ahí por siempre, yo una vez, vi un reportaje, un trabajo que hizo, creo que fue nuestra compañera Maciel Peña, un trabajo con cámaras escondidas, y cosas, y se escucharon cosas, se dijeron cosas, en esa grabación, que fueron alarmantes, entonces, tenemos un nuevo coronel, usted dijo, que él tiene mucho trabajo, yo entiendo que el coronel, debe, si tenemos un, ya, Betis no se llevó el coronel, tenemos un coronel nuevo, este programa, hizo un trabajo, para el coronel, porque no estaba en nada, en un turista, Guillén Guzmán, así que ya tenemos un coronel, alínense todos, Guillén Guzmán, alínense todos, buenas tardes, buenas tardes, adelante, Manuel, un abrazo, Rachide, Leo, Leo, nuestro director jurídico, ¿cómo estás Leo? Leo, gusto de escucharte, está el pastor aquí, Leo, qué bueno que llamas, porque iba a decir, que ayer cuando te oí, sentí vergüenza ajena, pero lo iba a decir en tu ausencia, ahora te lo digo de frente, ¿cómo vergüenza ajena? Hermano, ¿cómo es posible que tú seas capaz, habló el pastor, de defender un troglodita, antidemocrático, abusador, que se presume, no lo hizo por amor al arte, tirar bombas indiscriminadamente, y un abogado de tu calidad, ética, moral, tu convicción religiosa, yo sentí vergüenza ajena ayer, hermano, y venía a decirlo, perdón, que ni me han presentado, déjeme a Leo, habla a Leo ahora, el que administra el cuarto ajeno, tiene que devolverlo, cuando usted tiene que devolverlo, déjeme a entenderte Leo, adelante Leo, antes de entender, me callé, que estamos en un estado de excepción, y que no son permitidos, la protesta, la huerga, las concentraciones, y dije, no estoy de acuerdo con, que lo hayan dispersado, con bomba lagrimona, Leo, en medio de un estado de excepción, tú eres abogado y lo sabes, perdemos los derechos, por eso mismo, no se está permitido hacer, protesta, por esa misma razón, porque estamos, en medio de un estado de excepción, entonces, que no estoy de acuerdo, que lo hayan dispersado, de esa manera, lo dije a Jerry Manuel, está ahí, presente, pero fuiste tibio, y a los tibios, el señor lo vomita en su boca, que faltó la energía, no nos ponemos de acuerdo, para protestar, y en qué momento protestamos, y dónde protestamos, pero bien, el modo de la llamada, no era para tratar el tema de ayer, sobre el tema que tenía en el tapete ahora, sobre la zona rosa, y los damos, como dice, mira, cuando vivía en la capital, vivía un tiempo en la capital, uno de mis familiares vivía, de aquel lado del puente de Pabillamella, ahí en la organización Máximo Gómez, yo trabajaba en el banco, en la 27, en el banco Caribe, ahí por el, más adelante del Palacio de los Deportes, y estudiaba en la universidad, durante la noche, cuando yo me iba, nueve, diez de la noche para casa, siempre estaba eso full, de los, de los damos, como dicen, en esa zona por ahí, en la zona de, del cementerio, por ahí, por el lado de, de la Plaza de la Salud, en ese, en ese entorno, y yo conversaba con algunos amigos, que siempre íbamos, porque en ese horario, siempre coinciden lo mismo, en el transporte público, y nosotros, yo decía, mira, ¿por qué tanto? Y siempre coincidíamos con que, si habían tanto, era porque también ellos tenían mucha demanda, porque yo soy de los que digo, que un damos de eso, que hace una inversión en pelucas, en maquillaje, en ropa, en tacos, y otras cosas, y que no tenga beneficio, al otro día no va, porque ustedes, Manuel Aníbal, que es mercadólogo, sí, sabe que si tú tienes un negocio, y no te da beneficio, lo cierras. o me reviso, o cambio la estrategia, o que con el negocio. O cambio la estrategia, de verdad. Entonces, me, me trapo en mi provincia, a mi pueblo, a mi municipio, si esos muchachos, se ubican en esa zona, es porque tienen clientes. Buenas tardes, Dios les bendiga. que leo siempre, señores, deja uno, deja uno, con un lío. Señores, miren que ahora está fácil de identificar a esos clientes, porque es que no todo el mundo puede circular, no todo el mundo puede circular, no todo el mundo tiene permiso de circulación, y está muy cerca de la Policía Nacional, el lugar, como para una gente arriesgarse, uno de a pie, como que, que lo vayan a meter. Miren, el 10540515 está disponible, puede llamar a un damo, un damo de todos los que están ahí en las zonas rosas de la ciudad. Por favor, llame uno de esos. Comparta la transmisión, Pastor, Manuel Aníbal Alfonso. Hola a ser uno de ellos, buenas tardes. No tiene que decir su nombre, buenas. Buenas tardes. Ay, Charo. Esa aunque no lo diga, sabemos quién es. Dígame. Un saludo para mi amiga, y a Manuel Aníbal, y al Pastor Valor y al resto que están ahí. Dios te bendiga. Me gustaría que ustedes lo dijeran, que en palabras llanas, para que la gente entienda, usted tiene que decir, hombres que se dejan a soplar la espalda, para que la gente... ¿Cómo es la cosa? Espérame, Charo, barájamelo despacio. Repite eso. ¿Cómo? Repite lo que dijiste. Hombre que se dejan a soplar la espalda, para que la gente sepa... Que les respiren la espalda. Usted es un respeto de ocho, Charo. No, 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 yo no sé, me estoy enterando ahora, Charo. No, para que la gente entienda, hay que hablarle a la gente claro, para que entiendan de qué se trata. Porque mucha gente no sabe, en zona rosa no sabe lo que es, es hombre convertido en pato, ¿entiendes? Pero también es una falta de respeto, no solamente porque sea la gobernación, en cualquier lugar del güey que sea. Puede ser en Villa Palmera, puede ser en la Florida, puede ser en San Martín, Antonio Gumán. Es que en ninguna parte, es que eso no se debe. Aquí hay diputados que están loquitos por aprobar la ley, del dos géneros, del mismo género para aprobarlo. Están loquitos, se le hace la boquita a agua. Porque ellos van a conseguir su cuarto y a muchos de ellos les gusta también. Es cuanto. Gracias, Charo. 809-554-0515, es la opinión de Charo. Charo, bajo fuerte. Aquí sí somos un programa libre. Buenas tardes. 809-554, vamos a la pausa, vamos a la pausa, y regresamos con más temas de análisis. Pausa. ¡Genar! Despertino 97, la auténtica expresión del pueblo, por Génesis 97.5. La tienda que te amuebla y embellece tu hogar, Cucu Muebles, Cucu Muebles. Date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición, Cucu Muebles. Y como nunca nos quedamos atrás, llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa 20 pulgadas con gordo, 5.299. Tanque de gas 25 libras, 2.299. Lavadora 14 libras, 6.499. Televisor Smart 32 pulgadas, 10.499. Beberas dos puertas, 13.999. Todos con entrega inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucu, Cucu Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos, porque tu sala lo necesita, llévate un juego de salapiniel con un comedor de cuatro sillas contemporáneos con 4.999 de inicial. Estos precios y ofertas no los superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición. Cucu Muebles. Avenida Libertad, número 114B, al lado del supermercado El Centro. Libertad frente al mercado y Gastón E. Fedelicne frente a almacenes Abreu. Teléfonos 809-554-2186-3587-79-00. Cucu Muebles. Cucu Muebles. La empresa de la bendición. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey. Gestión 2020-2024. Llegaron las nuevas pasolas Daichi 125 tipo BEPA, luces LED, millero digital, máquina 125, cuatro tiempos, tecnología Daichi, ideal para el trabajo, para la escuela, para pasear, para la familia, el jevito, los viejevos. Daichi, la marca dura en el terreno. Distribuye, motopréstamos e inversiones, magia, servicio, calidad y garantía. Más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa. Seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos Lotería Real, Quiniela Palé, Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. En Banca Rafa, también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa, juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan 23, número 8, esquina Abilardo Pérez, Anyway. Teléfono 809-554-4577 y 809-554-0450. Banca Rafa. Seguridad y confianza. Usted escucha. Despertino 97. Oficina de Abogados y Notaría Corporan Chevalier y Asociados. Asuntos civiles, penales, inmobiliario y laboral. Bienes, raíces, hipotecas, casas solares, apartamentos, fincas y proyectos turísticos. Calle Duvergén, número 18, centro de la ciudad. Con los teléfonos 809-554-0654 y 809-697-7257. Licenciado Félix Baudilio Corporan Chevalier, abogado notario público. Lubricentro Rochelle es plus. Porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.2 Rochelle, una marca de servicio. La alcaldía del municipio Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey con un premio de 50 mil pesos. Pueden participar dominicanos, mayores de edad, personas físicas, no empresas. El diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia. Yuca, cacao, tabaco, café, caña de azúcar, ganadería, el caballo de paso higüeyano, quesos, dulces, el arco de la basílica como elemento arquitectónico, sol y playa. Los postulantes tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos. Impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño 8 y media por 11 y en un CD en formato PDF de alta resolución. La entrega deben hacerla de lunes a viernes en el Departamento de Tecnología del Ayuntamiento de Higüey entre la 1 y 4 de la tarde. El jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes 12 de octubre a las 10 de la mañana. Prepara tu diseño y participa. Alcaldía de Higüey, desarrollando el turismo y nuestra cultura. Atención, mucha atención, el consorcio de bancas Eduard necesita banqueras para trabajar de inmediato. Para mayor información, pasar por la Avenida Libertad 120 frente a Castillo Muebles, al lado del antiguo supermercado Melo. Más información en el ocho cero nueve ocho cuatro cuatro siete siete treinta y nueve y ocho cero nueve dos cinco ocho sesenta y nueve treinta y uno. Siente el poder de tu estación. Los noventa y siete punto cinco. Vespertino noventa y siete. Vespertino noventa y siete. La fuerza informativa del este. Variando la tarde. Continuamos, continuamos en Vespertino noventa y siete. Son las cinco de la tarde con cuarenta y un minutos. Recuerde que hoy es, hoy es miércoles, señores. Nueve de septiembre. Así es, rápido que vamos. Rápido, muy rápido. Rápido el mes de septiembre. Mira que regularmente septiembre era un mes largo. Iniciaban las clases regularmente el siete de septiembre. Yo sabía que septiembre es el mes de mi cumpleaños, ¿verdad? Sí. ¿Septiembre el mes? De mi cumpleaños. De su cumpleaños doble. El pastor hay que felicitarlo doblemente y regalarle doble. Ajá. ¿Y por qué? Ah, aniversario de bodas. Aniversario de bodas y cumpleaños. ¿Cómo, pastor? Y sobre todo también la congregación, también en septiembre. Cristiana Vida Nueva. En septiembre. Mira, la congregación del pastor Valoy está en la calle Dubergé. Así es. Ahí cerca de la calle Bel Air. Sí. Ubergé casi con Bel Air. Exactamente. Usted puede visitar los domingos, hay culto, a partir de las nueve treinta de la mañana. Guardando todas las reglas. Sí, sí. Un dispositivo de seguridad para entrar. Mira, y tenemos una transmisión en vivo todos los domingos a través de la página de la iglesia. Congregación Cristiana Vida Nueva. Si usted no la sigue, búsquenle en Facebook y dale a seguir. Sí, es un fanpage. O sea, te puedes seguirla y no hay límite. Sí, para que el próximo domingo usted, si no puede asistir de manera presencial, pues desde su hogar pueda disfrutar de las alamanzas y del culto que tiene la congregación Cristiana Vida Nueva cada domingo. Y le voy a aclarar, le voy a aclarar al público que está escuchando Vespertino 97, la particularidad que tiene la iglesia Cristiana Vida Nueva. Estoy hablando prácticamente como vocero de la iglesia, pero lo más es que lo he vivido. Usted puede. Usted asiste a la congregación Cristiana Vida Nueva y ahí no se le va a obligar, tiene que arrepentirse, como hay otros lugares que uno va y quiere como obligar a uno que el demonio te va a llevar y que tiene que arrepentirse. No, usted va a escuchar su culto, usted escucha las alabanzas, usted va a compartir los hermanos, ahí todos son muy gentiles. Y la palabra del pastor, esas palabras que salen realmente del Espíritu Santo que lo usa a él. Así que puede asistir a la congregación Cristiana Vida Nueva, 809-554-0515. Había un joven que ya no contamos en igüey. Zona rosa en igüey. Sí, la zona rosa. Estamos en Google también, te busca zona rosa en igüey, le va a aparecer la dirección. 809-554-0515. Es la vía de comunicación con Vespertino. Llame y por favor haga su denuncia porque hay que aprovechar que tenemos coronel nuevo y que esté en sintonía. Sí, está escuchando el programa. Con Vespertino, entonces está el momento de usted hacer la denuncia de su sector. Mira, me dijo Ariel Berroa, Ariel Berroa, el comandante de la DGZ. Saludos para Ariel. Esta mañana iba pasando con mi cinturón puesto siempre. Con mi cinturón puesto, colocado aquí como la banda presidencial. Yo iba pasando y Ariel, que conoce mi carro. Bueno, pues me detuvo y me dijo, hey, escucho el programa cada tarde. No siempre, así todos los días, ni el tiempo completo. Pero cuando me muevo y alguna vez en la oficina tengo Vespertino 97. Así que saludos para el comandante Ariel de la DGZ. Y para toda la dotación de la DGZ. Higüeyano de pura cepa, Ariel. Y una persona espléndida en el servicio. Porque hay que reconocer que es diligente en ayudar a los higüeyanos. Y sobre todo en dirigirlo a que cumplan la ley, señores. Hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Por el bien de la salud. Me dijo Ariel que él ha hecho un trabajo bien para la ciudad. Yo mismo reconozco que sí, que Ariel ha hecho un trabajo aceptable. No vamos a decir que un trabajo excelente. Porque... Necesitaría el doble de la dotación que tiene. Exacto, exacto. Si hay policía que no tiene. Es un tema. O sea, aquí Higüey, la cantidad de vehículos y motocicletas, señores. Que a diario circulan en nuestras calles. Es, miren, es un asunto del otro mundo. Ahora, que yo he podido observar en cada... O tengo al pastor en Facebook. Que yo he podido observar en cada... Semáforos que están ubicados en Higüey. Que no son muchos. Aquí hay... En el centro de la ciudad no pueden haber ocho semáforos. Con que me quiten a los muchachitos que están limpiando vidrio ahí. Yo soy feliz. Atención, coronel. Es un problema que usted tiene que controlar también. Porque tienen a uno como que medio asustado. Oye, cuando te tiran las cosas de repente... Y cuando tú no tienes dinero... Porque hay algunos que te dicen, no, está bien. Pero hay otros que cuando tú no tienes el dinero o simplemente tú no quieres... Lo último que hizo uno fue que me despegó el... El Wipez me lo dejó levantado. Suerte que ya estaba llegando a mi oficina. Del, del, del... Claro, el Wipez del cristal delantero lo dejó en el aire. Realmente... El limpia vidrio, para que usted entienda. Están exagerando el nivel de agresividad. Sí, porque el Wipez es como... Los muchachos que están ahí están exagerando en el nivel de agresividad. Están muy agresivos. Pero ahí viene el punto del padrino, lo que decía nuestro amigo Víctor Adriano. ¿Algún padrino tienen? Bueno, ni tanto así, porque yo he hablado con Polonio y me ha dicho Polonio varias veces que ellos están trabajando para hacer que esos muchachos se quiten de ahí. Saludos, buenas. Bueno, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes para todos. Buenas. Betty. Sí. Me suena la voz de Betty. Sí, soy yo, Betty Villavicencio. ¿Cómo estás? Bien. Bien, señora Betty Villavicencio. Un placer. Betty, gracias por el aporte a Mariana. Salió muy bien de la operación. Sí, pero ella sabe bien de la operación. Yo me he comunicado siempre con ella. Y bueno, me estaba solicitando para los medicamentos. Yo toqué puertas, no tuve éxito. ¿Ya la Mariana? ¿Eh? Diciendo a la Mariana que ya. No, no, pero eso no es todo. Ella tuvo una recaída. Oh, Dios. Sí, después de la operación, ella ha estado muy mal. Pero me cuentan que ya como que va rebasando. Ay, qué bien. Dios es bueno. Qué información más positiva. Sí, así es. El motivo de mi llamada es para preguntarle a ustedes, que andan rodando también igual que yo en las calles de Higüey. ¿Dónde están la antigua Amé? ¿Verdad? La dije C. La dije C. ¿Dónde están esas, esas, esas? ¿Las oficinas? No, no, no. ¿Dónde están? ¿El personal? ¿A dónde están? Sí, porque yo no lo veo en las calles. Yo me encontré si supiera camino acá con una patrulla. Ajá. Pero en la parte céntrica, ¿por qué lo vi? Sí, porque lo estoy usando de menos realmente. Y como la gente anda tan loca, porque un día de todo hubo un motoconcho que me rebasó por la derecha y casi me lleva el bumper con todo. ¡Oh, Dios mío! Y realmente yo, como ustedes están siempre bien informados, déjame llamar a ver si yo saben dónde andan esta gente. Yo lo vi también ayer que pararon a la derecha a alguien aquí en la, hermanos Trejo, con su tiquecito en la mano. Bueno, parece que le iban a explicar las multas. Ah, bueno. Sí, ayer. Ah, bueno. Yo puedo decir, Betty, que ellos en horas pico, sé por experiencia que tienen un operativo permanente. En horas pico usted lo encuentra ahí cerca del cementerio. Ok. Yo lo sé, porque yo paso por ahí, los veo. Y aparte de eso, uno por la familiaridad y amistad sabe que ellos están haciendo el refuerzo a otra cosa. Algunos de ellos han estado enfermitos de COVID. Ah. Sí. Hubo una baja de varios de ellos que tuvieron COVID. Ok. Y entonces, como usted sabrá, es una dotación que no creo que llegue a los... ¿Cuánto tú le darías, Manuel? ¿15? ¿20? ¿Aquí? Sí. Hay como 12, como 12, 17. 12 efectivos. Entonces, por esa causa es que se ve un poquito. Pero en los congestionamientos sabemos que ellos hacen un esfuerzo. Bueno, sí, porque yo lo... Realmente yo salgo a las 6 y yo digo yo, bueno, pero será que estoy ciega? Yo no lo veo. Entonces, realmente la gente con el afán que anda, que yo le pido a Dios que no se vayan unos cuantos, no por COVID, sino por accidente. Ay, sí. Porque la gente anda muy descontrolada, que yo digo, Dios mío, ¿por qué? No se respetan los semáforos. Yo no sé si te ha tocado estar ya próximo al cierre del toque de queda, a las 7 de la noche en la calle. Ay, Dios mío. O te han tomado a las 7 y 10 para que tú veas la velocidad que anda la gente. Y no respetan el color de la luz. Vía contraria, lo primero es que se convierte en tierra de nadie. Sí. Sí, realmente me ha tocado. Una vez me pararon a las 7 y 13 y yo tuve que echar una charla bastante larga y mi niño fue que me salvó. Realmente yo le explicaba que fue que me pasé, pero no porque yo salí a pasear, sino porque me tardé en el trayecto de llegar a mi casa, o sea, me retrasté. Por cosa de trabajo. Betty. Dígame. Hoy le decía a Ariel Berroa, el comandante de la DGC, esta parte no la dije cuando le envié saludos a ellos, le decía, Ariel, yo estoy notando poca presencia de los DGC en la calle. ¿Tú has recibido alguna orden de superiores para que, bueno, pues lo deje tranquilo por el tema del estado de emergencia y la pandemia? Y solamente veo algunos motorizados que andan como de visita sorpresa. Tú vas en la calle y ellos te detienen en cualquier momento, hacen un entaponamiento en la ciudad. Sí, realmente. Alguien me decía que no, que ellos están cumpliendo las directrices normales, que ellos lo colocan en punto estratégico de la ciudad. Yo le dije, bueno, pues ahora revisar, Ariel, porque yo no lo estoy viendo. Realmente cuando a mí me pararon, eran las 7 y 13. Y yo dije, pero ustedes denme el chance, después que yo le di una charla, porque fui yo que le di una, le digo, yo denme un chance, porque yo ando como el niño, ustedes me lo van a asustar, porque ustedes están, esto es, óyeme, una guagua, bueno, 500 policías. Como si fuera Estados Unidos. Sí, y cuando yo mencioné el niño, eso ya hace unas cuantas semanas, pero fue muy temprano, ya después, porque yo he escuchado personas que vienen aquí y me dicen que han salido de madrugada, no sé si por gusto o voluntad o por emergencia, pero han salido y no se encuentran un solo policía. O sea, que ellos parecen que muy al principio de la noche que comienzan a trabajar, parece. O sea, no en la mañana, sino en la nochecita. O sea, de madrugada, que han salido y no se encuentran, o ya muy tarde de la noche, no se encuentran realmente. Por mi casa pasaban como con más frecuencia antes, o sea, como cuando ya cambió la presidencia. ¿Qué sector usted vive, Betty? Por San Francisco. San Francisco. Que de hecho deben pasar como un poco, deben darse mala vuelta, porque por ahí siempre ha sido un sector muy peligroso con los ladrones. Con pandemia o sin pandemia, San Francisco siempre ha sido así. Sí, ahora están de remate, porque ahora hasta la casa ya están entrando. Ya me dediqué por fuera y que no. Era lo que decía ahorita. Con eso voy ahora, con el tema de los robos. Nuestros hogares que servían como refugio, que era lo que nos generaba paz y nos daba tranquilidad. Yo decía, me siento segura en mi casa. Betty, ni ahí, porque ya se entran a tu casa. Sí, sí. Y te llevan todo. Y pobre de ti, porque hay personas que les ha pasado peores que a otros. Sí, ese sector es bastante peligroso. Al hijo mío, que bueno, yo culpo al ladrón y también a él, porque ya le han robado tres móviles. Wow. Tren en el frente de la casa. El primero fue en la calle. Le dije, bueno, tú te lo buscaste porque no necesitan en la cera. ¿Tu hijo en Limbolandia que vive? No, pero claro. Te disculpame. Sí, pero el último fue ya, fue prácticamente en la casa, porque se subió todas las escaleras hasta la segunda, que yo vivo, y le llevo el teléfono. Wow. Y él vio rostro, o sea, ¿sabe quién es? Bueno, cuando viene a ver, no, porque yo siempre le he dicho que no se resista. Exacto. Porque eso hasta lo puede matar. Lo pueden matar, ¿verdad? Ya, ya, él, yo creo que ya tomó cabeza, pero van tres. Y así a cada rato de día, de noche, este sector es sumamente peligroso. Gracias, Betty. Gracias, Betty, por la sintonía. Un placer. Siempre en sintonía. Betty Villavisecho. Señoras, miren el tema de los robos, pastor. Pastor, el tema de los robos en Igüey. ¿Quién era de eso? El coronel es Guillén Guzmán. Tiene un apellido, un apellido peligroso. Sí, sí, sí. Esos Guzmán son de la gente que le ponen, le aplican el artículo 25, a los delincuentes. Yo espero que este hombre venga aquí con ese artículo en la mano y empiece a dejar ejemplos en Igüey. Señores, aquí se está robando a diario. Aquí la Policía Nacional, coronel y pueblo, detiene a los hombres de trabajo, más que a los delincuentes. Yo, por ejemplo, donde resido, Juan Pablo Duarte, sector Juan Pablo Duarte, pero también en FEMA, que reside el pastor Valoy, lo mismo. Pero también el sector de Rachide, por acá abajo, por la ley de los Soto, pasa lo mismo, pero por la mía, yo veo unos jovencitos. ¿Y dónde es Genaro? ¿Y por Genaro? Genaro vive en el sector Nazarene. Pero también, también. Estamos hablando de cuatro sectores diferentes. Dígame. Señores, la policía tiene que retomar el patrullaje. La policía tiene que retomar el atender llamadas telefónicas. 2564 y 2230. Déjeme decirle una cosa, atender llamadas telefónicas y no convertirse en soplones. Déjeme llamar a la policía a ver si me cogen el teléfono. Y no convertirse en soplones, porque a veces tú llamas y haces una denuncia, dices, de aquí llamaron, si te preguntan el nombre y tú lo dices, de aquí llamó fulano. Y me dijo que, por ejemplo, que la música estaba alta. Porque si es que hacen, entonces sean policías, sepan que ese es su derecho y no sean soplones, porque ustedes no tienen que estar delatando a la gente. Yo estoy llamando a la policía, al 2230. Vamos a ver si lo toman. A ver si lo toman. Será facturada. ¿Cómo que mi llamada será facturada? Nos respondieron. Marco a la policía, 554-2230. Vamos a ver. Porque como nos pasa a nosotros, también le pasa al pueblo. Estoy llamando a la policía. Mira el que está en el Facebook. Vamos a ver. Vamos a ver si lo toman. Busón de mensaje para... ¿Cómo que el busón de mensaje? El busón de mensaje no toman. Déjenme marcarlo por tercera vez. Estoy llamando a la policía. 554-2230. Voy a llamar ahora al 809-554-2564, que es el otro teléfono de la policía. Pero que tomen este, que por lo menos es de la oficina del coronel. Está sonando. Sonando. Está el teléfono. Estamos llamando al 2564, que es de la Policía Nacional. El 2230 no sirve, gente. Usted vio que me demandaron busón. No, llame ahí entonces. Y aquí no se responde. El 2564 está sonando. 809-554-2564. Así que vamos a hacer en este programa. Vamos a probar, porque la gente me dice, estoy cansado de llamar y no me toman el teléfono. Usted escucha, pueblo, déjeme subirle el tono, que estamos llamando a la policía y no lo cogen. Después del tono, tu llamada será facturada. ¿Usted cree que así se va a hacer un trabajo efectivo en la ciudad? No, porque aquí tú llamas. Con dos números, uno no sirve y el otro no lo toma. ¿A quién tú llamas? Entonces tú llamas y nadie te responde. Entonces, después que tú agarras, se mete alguien a tu casa, vamos a decirlo más fino, penetra alguien a tu vivienda y forza la cerradura. Entra un ladrón a robar. Para que no se vayan a ofender. Entonces tú agarras y le das un plomazo y entonces tú vas a preso. Vamos con el pueblo. Porque cuando tú llamas a la gente que está para cuidarte, entonces no te responde ni te resuelve. Pero cuando tú resuelvas, entonces tú vas a preso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mi amigo? Henry Castillo, director centro guas. Por la casa de Henry nos roban. Ese sí es duro. Nos roban. ¿Y qué carajo me ella busca por mi casa? No, pero por tu sector. Por tu sector, Henry. ¿Tú no escuchas? Ahí en Luisa Perla se hay robo. No, yo no conozco que me iba al lado mía y tú, Pierre. No conoces a tu vecino. Tú eres fuerte, Henry. Yo me voy a te probar. ¿En qué torre tú vives, Henry? ¿Eh? Yo me voy a te probar. No, no es Luisa Perla, pero realmente yo conozco. No es que no lo conozca. Es mentira. De vista sí, por el mundo no. Por aquí roban muchísimo en todos los lados. Pero lo que te lleven para decirte es que quien coge el teléfono es el escribiente que está ahí. ¿Cómo tú quieres? Primero un teléfono y una línea. Es lo primero. No, uno no sirve, que es 26, 22, 30. Está bien, pero es un teléfono y una línea. Puede ser que tú estés hablando por ella. Ya. Y no sé si la gente entiende lo que es un teléfono y una línea. Sí, sí, que ya cuando usted marcó y si no está disponible está ocupado lo más de luzón. Porque regularmente tú da un número, pero abajo en la T1 hay 24 números más. Que si está ocupado uno salta al otro, salta al otro y es difícil. Entonces ahí no hay una secretaria tampoco, una telefonita que coja y que transfiera. Pero ahí tiene un oficial y tienen también algunos sargentos ahí. Hermano, esos tigres no están para agarrar teléfonos, eso no es su trabajo. Oye, ¿cómo que no? Y si hay por ejemplo un robo ahora mismo aquí en Génesis. Te jodiste. Te tengo que decir al ladrón, hermano, espérate, déjame llevar a la policía a buscar a la policía. Pero hermano, óyame lo que le estoy diciendo, ese es el escribiente y está ahí afuera o está en el colmado, ese no es su trabajo. Te estoy diciendo cuál es el problema. O sea, si hubiera una telefonita con una central telefónica con esos dos números y 24 números abajo que siempre va a sonar y ella transfiriera y pasara los mensajes y dijera, pero porque ese es su trabajo, pero ese no es el trabajo del escribiente, del diógrafo que está ahí. Deógrafo. Sí, deógrafo. Sí, porque escribes con un solo dedo. Henry, el trabajo de la policía es como el del coronel ayer, tirá a él personalmente, no mandó a otro, mucha bomba para que las AFP no le devuelvan lo cual todo lo que quieren su dinero ahora. Ah, pero estaba el nuevo coronel ayer. Ah, ¿y tú eres lo que estás de acuerdo con la AFP? Yo no estoy luchando por nada, porque yo no tengo que, ellos no me tienen que devolver nada, pero me parece... Te vas a intimidar ahora. No, 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 escúchame, escúchame, porque yo acabo de decirle a Villavicencio que sentí vergüenza ajena, porque él defendió eso. Yo lo que hablo aquí es de democracia, que un coronel con un uniforme y un arma en la mano no debería a los dueños de un dinero que no es de él bombardearlo, porque es otro el terreno. ¿Y por qué lo bombardearon? Es otro el terreno. Tras de algo con muebles. ¿Verdad? ¿Y por qué lo bombardearon? Por las protestas. Óyeme. No, yo no estoy preguntando. Por las protestas, por el desorden. Ahora se va a hacer... No, 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 hay un tema que yo no quiero culpar la policía, pero tampoco ¿Cómo culpar los manifiestos a nivel internacional? Y esos son los videos que van a proporcionar nuestro turismo, Henry. ¿De eso es que se trata? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro que sí. No, porque sí. Explica usted, Henry. Explica, no, Magister. Ok. Si por el turismo vamos a dejar que cada quien haga lo que le dé la gana entonces para que no haya reperperio, nos fuimos. El tema es, en mi opinión, primero los del 30% de llover sobre mojado, esos cuantos no se pueden dar porque esos cuantos no fueron para darse. Ni ahora. ¿Y por qué yo tengo que pagar la pandemia? Que el gobierno cubra lo que está que cubrir. Segundo, eso es como un banco, esos cuantos no están ahí. Esos cuantos están invertidos en torres, en construcciones, en proyectos, en el gobierno que le prestamos muchísimo. Eso no es forma de recogerlo. Ahí estoy de acuerdo. Eso no hay forma de recogerlo, hermano. Ve tú al Popular, tú tú vas a buscar 10 millones de pesos aquí en Higüey. Tiene que durar dos días para que te lo den porque esos cuantos no están ahí. ¿Me doy a entender? Sí, totalmente. Ya pasó la política. A mí no pueden dar a FP porque no estoy en tiempo de jubilación y de pensión. No, entonces uno no se mete en eso. Pero la forma... Ve acá, Henry, entonces en Chile sí encontramos el camino. Ya me terminaste el discurso. Ya me terminaste el discurso. Termine, Henry. Henry, en Chile lo devolvieron. Vamos a esperar a que Henry termine. Si queremos que lo devuelvan, tenemos que ir a la Cámara de Senado y Cámara de Diputados. No aquí, en una calle. Tú no vas a hacer nada aquí. Porque es que eso es una ley y hay que modificarla. Excelente. Y reclamar ante el Congreso. Claro. Cuéntame ahora, pastor. No, no, yo decía que en Chile devolvieron a alguien. ¿Y cómo lo devolvieron? ¿Y cómo lo devolvieron? Fueron a la Cámara, lo movieron en la ley y hicieron una fórmula. ¿Pero de dónde tú vas a hacer eso cuartador? Explícame. De manera. Yo creo que como alguien escribió un artículo de Economía hablando de una renta global única donde decía que los estados tienen que ponerse de acuerdo con el caso de la robótica para que un empleo que quita un robot se compense a un humano por ese empleo que se pierde. Pero en el caso actual hay 120 millones de trabajadores ligados al turismo excesante. Bueno, pero hay que encontrarle el camino de que esa gente siga viviendo en lo que se reactiva a la industria porque están pasando hambre. ¿Cómo que llama? Fase 1, fase 2, fase 4, fase 5. Eso es. Muchos de ellos están esperando que no le han puesto su chelito. Está bien, pero que por ahí es la vía porque es que los cuartos no están, pastor. Y yo estoy de acuerdo contigo. Es lo único que yo estuve en desacuerdo ayer fue la forma desganada o abusiva o muy patriota del hombre en cómo él lanzaba sus bombas. Yo no creo que esa era la forma. ¿Qué si usted estaba ahí? ¿Eh? No, yo estuve ahí. Mire, yo estuve ahí. No, no estuve en la marcha. Yo vivo ahí, cerca. Me subí a un tercer nivel y disfruté el espectáculo. Mire, yo entiendo que la policía actuó bien. Señor, hay un irrespeto a la propiedad privada. Ahí se le lanzaron pedradas, se le lanzaron tanques. Y todos los objetos que estaban en la zona, vehículos y a propiedades en esa zona. Yo no conocía ninguno de ellos. Ellos pararon frente a la estación de combustible de Chico. ¿Y tú conocías alguno de los que tienen ahí? No, no, porque vino una guagua de Santo Domingo. Grande, aquí. Y Guayano, dame, estaba el Champions. Ya, pues tranquilo. Por eso que estoy hablando. Oye, yo tengo que cuidarme un poquito más porque ustedes saben la doble función que yo tengo. pero yo estoy diciendo solo hace rato. No, y Guayano no lo viaja. Entonces, ¿qué hacen un tigre de payaca por su casa para allá y con el problema? No, que reclamen en el Congreso. Y nuestro amigo el Champions que yo lo quiero muchísimo. Tú sabes que tenía mucho dolor que no salía por televisión. el Champions aprovechó. Toció, toció. Sí, le dieron. El toció. No se desmayó y todo lo demás. Gracias, Henry. No, después de la foto. Yo sé, yo sé. Tranquilo. Gracias, Henry. 809-554-0515. El pueblo quiere hablar, señores. Buenas. ¿Y usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Así va. Qué llamada. Igual que la de Henry. Ah, tú conoces, tú me conoces. Si va a ver que usted es dueño de este programa, usted aquí nos llama y nosotros nos asustamos. Yo quisiera ver como a Henry. Ese tiene que vivir como en la luna. Oye, Henry, En como un helado. Henry, ¿verdad? Ese tiene que tener su comida segura, su repollo bien ruseado. Coño, qué cachasú. Oíste, Henry. Oye, oye. Entonces, Henry, un azarroco, así que yo tengo que hablar. Yo no, tú sabes que yo no tengo miedo, hermano, porque el día que tenga miedo me quito hasta yo mismo del medio. Aquí no paramos tu llamada. ¿Tú crees que un infeliz que pase 15 años cogiendo candela en un hotel o trabajando por ahí con quien sea? Hermano, recapilando, quitándose el pellejo de la cotilla para que ningún pendejo venga y que le presten ese dinero para que hoy en día ese dinero no aparezca. Hermano, mire, hay que pensarlo bien. Por eso es, por eso yo digo dos cosas. Que la calle y el cementerio siempre tienen que estar abiertas esperando personas. Tanto el cementerio como la calle. Porque a mí me ponen un azaroso de esos que se robó estos cuatro frente a mí y hasta hoy día le doy. porque no fue robo, si vamos. no, claro. Ese dinero se prestó para generar intereses a favor del Estado. Pero generando qué interés el diablo dónde están los intereses. ¿Cuánto ganaba el hijo del viejo este que era encargado de fondo de presión? 875 mil pesos mensual. Donde un infeliz no puede comerse ni siquiera un dulce. Después que se cansó de perderse la costilla en un hotel. Es en una empresa trabajando. Hermano, hay que ser conscientes. Hay personas que por eso es que hoy en día salen por ahí y ¿quién es mi amigo? ¿Y quién diablo le va a salir? Yo que somos unos azarosos malos. Oye, pero Henry, ¿qué cachaza tiene gente? ¿Qué cachaza tiene gente? Ahora Henry, te voy a hacer una pregunta. como ahí había tantos militares, tantos policías, mándate unos pocos manitos para allá para los barrios de Villa Esperanza, aquí chiquitos, los otros barrios. Henry sabe de la UAS. No, para ahí abajo, para ahí, que están atracando y robando a dos manos. Y como aparecieron policías para tirarle bombas y darle tiro a esos infelices, también venía a aparecer policías para venir a controlar los robos y los atracos que están haciendo para acá abajo que esto es tierra de nadie. Yo quisiera como un día yo voy a Henry como en una boleta política, en una boleta política, como que pide a regidor o a algo. Escútenme, muchachos, pero estoy indignado y muchas gracias. Gracias a Empresas Rochel. Ahí tenemos el mejor lubricante y también el mejor combustible. Petronan. Todas Petronan son seguras. Buenas. Hola. Se fue. Mire, señores, hoy el alcalde de la ciudad de Higüey, Rafael de Ulucho Litín, visitó al director del INVI, ingeniero Carlos Bonilla, a quien le presentó, dice, presentamos las necesidades de nuestro municipio y le manifestamos nuestro interés de realizar algunos proyectos habitacionales para personas de bajos ingresos. Buenas tardes. Saludos. Como ustedes estaban hablando ahorita de la DGC, yo quisiera que ustedes le hicieran al comandante de la DGC aquí, que por qué que aquí hay tanto Dígale usted, le den sintonía. Tantos vehículos tintados, porque matan un vehículo de esos mato muchachos y nadie le ve la cara, ¿por qué que se ponen la cara que no lo vean? Tienen que quitar todos esos tintados esos vehículos, eso no se veía antes, en los años 70. Gracias, Charo. Gracias, Charo. Buenas tardes. Buenas otra llamada, Genaro. Buenas. El pueblo quiere hablar. Buenas. Saludos. Me gustó la de Charo. ¿Y el caballero que hizo una apología de ti? Sí. No, lo que pasa es que Chivá lo que está escuchando es a los politiqueros que le han dicho mil y diez cosas, pues ya la política pasó. O sea, la gente quiere que le digan lo que quiere escuchar. Adelante. Pero, ¿realmente le devolvieron el dinero? Y en campaña hicieron muchísimas cosas. Óigame, señores, lo que hay... Culto y teatro. Sí, mucha desinformación con ese tema. Y yo le recomiendo que ustedes lleven expertos en ese tema para que le expliquen. Fíjate cómo Chivá dice que se lo robaron. Sí, hay una desinformación. Sí, Chivá. No es que Chivá no tiene la razón. Chivá quiere su dinero, hay que dárselo. Sí, no, es que ese dinero no se puso para que se lo dieran. Yo no sé, no es un banco que tú lo tienes que tú tiras como tú quieras. Yo sé, yo sé, Henry. Pero por eso te digo, pero la gente no lo sabe. Entonces, es como el tema que tú quieres que te digan lo que tú quieres oír. Y no es aquí, no es en Rusia, es en Rusia, en Pekín, que los fondos de pensiones tienen, por ley, un tiempo para tú retirarlo. la ley tiene como ocho cosas que se le puede modificar y yo le escribí, tú te recuerdas que estábamos en un foro y le escribimos, tienen que darle información a la ciudadanía sobre eso. Ha hecho falta información. Si esos cuartos se sacan, ahí es peor. Y aunque lo vayan a dar, no todo el mundo va a tocar de ese dinero. No, es que yo no estoy de acuerdo que se lo den porque es responsabilidad del gobierno con esta pandemia. Es como que tú vengas a tu casa para resolver problemas de esta pandemia. Este problema de esta pandemia es el gobierno que tiene que ayudar a la ciudadanía. Me escribe la locutora María Marcelo, amiga tuya. Gracias por la sintonía. Gracias María por estar en sintonía con Vespertino y me dice Rachide, el problema es que la vejez es más larga que la pandemia. Claro. Y los problemas de la gente o los problemas de nosotros, los empleados, no se solucionan con ese 30%. No, cuando se le acabe a la gente el dinerito, de una vez quieren más. Y cuando llega el retiro, ¿qué tienen? Pero oye, me creo que está, voy a repitar y no quiero tomar mucho tiempo. Yo le recomiendo que busquen expertos, aunque la gente no lo va a querer oír, pero que expliquen realmente. Oye, la ley tiene como nueve cosas que yo no estoy de acuerdo. Te voy a poner una así rapidito. Yo doble cotizo. Primero, yo trabajé en cohetas al 22 años, tengo un dineral ahí, pero por la UAS yo cotizo y yo me voy a pensionar por la UAS. ¿Por qué no me dan los otros? Yo quiero mi cuarto también. Oye, es que a mí no me toca. ¿Y no lo unifican, Henry? ¿no lo unifican ese dinero para devolver el dinero al final? No, porque una es una y otra es otra. Luego, sí, tú vas y está, pero tengo que esperar 60 años, ya gracias a Dios me falta poco. Sí, Henry, ya está sobre los 50. La abuela, pero realmente hay mucha desinformación. La gente cree que el gobierno se robó ese dinero y las AFP son como bancos y los bancos no le dan su cuarto a nadie, son un negocio. ¿Y sabe dónde radica uno de los principales problemas, Henry? En que en la campaña presidencial se trató los temas y se prometió entregarle también. Hubo candidatos que basaron su campaña precisamente en ese 30%. Exactamente. Y vuelvo y le repito, si al Banco Popular, por decir, quizá me metan preso por esto, porque no se le va. Pero es un ejemplo, no es verdad. Vamos todos los ahorrantes a buscar lo que tenemos y el banco mañana está cerrado. Cierto. Es así. ¿Todos los bancos? ¿Cualquier banco? No, cualquier. Te puse eso porque después del Banco de Reserva que es del Estado, es el más sólido, no como Baníntel. ¿Qué te iba a decir? No, no, no digas. Ay, se sufrí. No, con eso no se puede relajar. Eso es muy sensitivo. Sí. Pero para que entiendan la idea, no es una cuenta de ahorro que usted tiene. Olvídense de esos cuartos que no lo van a dar porque no hay forma de darlo. Yo le voy a caer mal. Yo soy... Que yo tengo mi repollo ruciado. Yo, gracias, yo estudié y trabajé para eso. pero no hemos regalado. No, no, yo trabajo mucho. Yo lo sé, yo lo sé. Yo quiero decir algo y me gustaría que con usted... Hemos monopolizado el programa. Gracias, Henry. Oye, oye, quédate. Dime. Ah. Dile a la gente porque a la gente le gusta oír lo que le conviene pero diga lo que se debe decir y yo estoy de acuerdo con usted en lo que ha planteado ahora. Dígale a la gente y tenemos que traerlo aquí. ¿Cómo es que no pueden en este momento porque más adelante que lo van a necesitar? Pero también hay que decirle a la gente que ellos necesitan presionar en la búsqueda de la solución a quienes tienen que hacerlo. En este caso senadores y diputados. No, y además el señor que tiene 20 mil millones prestados para hacer un proyecto de hotel está parado. Ese proyecto de hotel está parado ahora mismo con esta pandemia. ¿De dónde lo va a buscar? No, no hay. No hay posibilidades. Ya, ahí entendimos. Gracias Henry. 809-554-0515 mire señores el alcalde del municipio Higüey es un periplo por la ciudad capital visitó también al ingeniero Adolfo Pérez director del Promesecal con quien sostuvo conversación sobre el COVID y las necesidades farmacéuticas de la clase menos pudiente del municipio. Así que Cholitín hoy bueno, estuvo estuvo Cholitín en Promesecal y estuvo Cholitín también en el INVI. ¿Cuántas promesas hay en Higüey? Buenas. Farmacia del Pueblo. Quebradas todas. Buenas. Henry. Hello. Ah, Henry. Sí, dale, dale. Henry te escucha. De su burbuja de donde él está de su burbuja donde él se encuentra y donde él que por favor que mánden y que sean una milésima parte de los policías que habían ahí tirando bombas y tiros para acá para el barrio Villa Esperanza y Villa Marila siempre la cura. Es que él no es comandante Sí, vao. Pero está defendiendo lo independible. ¿Oíste, Henry? Está defendiendo lo independible. Ahora yo vuelvo y le repito a ustedes estamos de acuerdo con esos cuartos tan prestados que estén por aquí pero no decirle agarrar y tirarle entrele a bombazos a esos infelices éstale a tiro a tabaná a palo porque yo estoy con chiste y seguro y yo lo apuesto a mí mira lo apuesto a mí yo tengo 52 años de edad Wow. Y uno y uno de esos policías que estaban ahí todos conmigo a la trompa se van. Déjalo ahí porque están agresivos. No sea violento. No, no, amigo. No es que yo soy agresivo pero que cuando le agarren a un hombre que le caen siete a uno solo, hermano es cómodo así No, no, le fue tan cómodo Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes que estaban ahí ¿Cuánto habían dándole el Champions? ¿Cuánto? Habían dándole el Champions Yo conté cuatro ¿Cuánto? Bendiciones especiales para el director Manuel Aníbal Alfonso Bendiciones para ti y tu familia Muchísimas gracias Que esto se convierte en un acto de reciprocidad Amén Lo recibimos El saludo especial para la licenciada Rachida Núñez Buenas tardes Mujer que merece mi respeto y admiración Muchas gracias Periodista Sino el de todos Sergio, la gloria es de Dios No lo olvides El saludo para el pastor José Miguel Baloy un hombre de Dios Amén Gracias Sergio ¿Cuál es la otra persona que está ahí? Genaro El duro Genaro El saludo para mi amigo Genaro Sí, Genaro no hay programa Un trabajador incansable Preocupado siempre por dar lo mejor de él para que Vespertino 97 llegue de la manera más profesional de manera que reciba nuestro saludo De paso Iniciamos diciéndole que se llevaron al coronel Sí Y tenemos un coronel nuevo que viene desde Sosuba Que era Dios que la cosa comience a funcionar de la mejor manera posible Guillén Guzmán ¿Dime? Guillén Guzmán Miguel Guzmán No, Guillén Guillén Guzmán ¿Él le llama? ¿Su nombre es? Anicasio 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 Guillén Guillén Guzmán Guillén Guzmán Anicasio Guillén Guillén Guzmán Bueno pues en nombre de la provincia de Altagracia y del municipio de Higüey especialmente le damos las bienvenidas las cordiales bienvenidas al director de la policía nacional Anicasio Guillén Guzmán que te venga a trabajar que te venga a trabajar si esperamos que tenga un mayor y mejor desenvolvimiento aquí hay muchas cosas que hacer aquí no se logran controlar a las personas que están en los barrios sobre todo después del toque de queda bebiendo bailando fiestando moviéndose de aquí para allá y de allá para acá sin tomar en cuenta ni respetar los protocolos establecidos por el ministerio de salud pública sin el uso de las mascarillas y sin tomar en cuenta el distanciamiento social pero y respetando el toque de queda entonces otro ingrediente y es que en los últimos días se ha incrementado una ola de robo y atraco sobre nuestro pueblo que tiene la población tiene a la población con el grito al cielo entonces ojalá el nuevo coronel de la policía el nuevo director de la policía aquí en este pueblo para hacer un trabajo efectivo Sergio disculpa que te interrumpa deben cambiar la dotación completa deberían haber cambiado la dotación completa pero a diferencia del antiguo coronel ojalá que el nuevo coronel pueda salir de su oficina a darse un baño de pueblo porque el coronel que teníamos era un coronel de oficina era un coronel de oficina que no salía de ahí absolutamente para nada ayer salió cuando se iba cuando se iba si entonces aquí hay que redoblar las labores de patrullaje aquí hay que incrementar el número de efectivos policiales y aquí no solamente hay que mandar la patrulla el coronel tiene que involucrarse de manera directa e ir a los barrios a contactar la veracidad de lo que está sucediendo en cada uno de los barrios y sectores que componen nuestra provincia alta gracia de manera que nosotros esperamos que él pueda hacer un gran trabajo que quede bien porque el éxito del coronel de la policía sería el éxito y el bienestar y la seguridad de todos y cada uno de nosotros bendiciones a ustedes el saludo como de costumbre para Felipe Antonio Villavicencio y toda su familia especialmente mi amigo Dominguito allá en Radio Centro Nacional pasen buenas tardes buenas tardes Genaro pausamos Despertino noventa y siete la verdad sin ataduras la alcaldía del municipio Igué informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Igué con un premio de cincuenta mil pesos pueden participar dominicanos mayores de edad personas físicas no empresas el diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia yuca cacao tabaco café caña de azúcar ganadería el caballo de paso higüellano quesos dulces el arco de la basílica como elemento arquitectónico sol y playa los postulantes tienen hasta el miércoles treinta de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño ocho y media por once y en un cd en formato pdf de alta resolución la entrega deben hacerla de lunes a viernes en el departamento de tecnología del ayuntamiento de Iguéi entre la una y cuatro de la tarde el jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes doce de octubre a las diez de la mañana prepara tu diseño y participa alcaldía de Iguéi desarrollando el turismo y nuestra cultura llegaron las nuevas pasolas daichi ciento veinticinco tipo BEPA luces LED millero digital máquina ciento veinticinco cuatro tiempos tecnología daichi ideal para el trabajo para la escuela para pasear para la familia el jevito los viejevos daichi la marca dura en el terreno distribuye motopréstamos e inversiones magia servicio calidad y garantía la tienda que te amuebla y embellece tu hogar Cucu Muebles Cucu Muebles date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición Cucu Muebles y como nunca nos quedamos atrás llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos estufa veinte pulgadas con gordo cinco mil doscientos noventa y nueve tanque de gas veinticinco libras dos mil doscientos noventa y nueve lavadora catorce libras seis mil cuatrocientos noventa y nueve televisor smart treinta y dos pulgadas diez mil cuatrocientos noventa y nueve beberas dos puertas trece mil novecientos noventa y nueve todos con el tren inmediata garantía y sin compromiso pendiente solo en Cucu 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 Muebles además aprovecha el gran combo que tenemos porque tu sala lo necesita llévate un juego de sala viniel con un comedor de cuatro sillas contemporáneos con cuatro mil novecientos noventa y nueve de inicial estos precios y ofertas no los superan nadie por eso somos la empresa de la bendición Cucu Muebles Avenida Libertad número ciento catorce B al lado del supermercado El Centro Libertad frente al mercado y Gastón E. Pedelicne frente a almacenes Abreu teléfonos ocho cero nueve cinco cinco cuatro veintiuno ochenta y seis treinta y cinco ochenta y siete y setenta y nueve cero cero en la empresa de la bendición y Color ährt saber y la empresa de la bendición atención mucha atención el consorcio de bancas eduar necesita banqueras para trabajar de inmediato para mayor información pasar por la avenida libertad ciento veinte frente a Castillo muebles al lado del antiguo supermercado Melo Más información en el ocho cero nueve ocho cuatro cuatro siete siete treinta y nueve y ocho cero nueve dos cinco ocho sesenta y nueve treinta y nueve. Despertino noventa y siete. Lubricentro Rochelle es plus. Porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al ocho cero nueve cinco cinco cuatro seis cuatro cuatro nueve y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Oficina de abogados y notaría Corporan Chevalier y asociados. Asuntos civiles, penales, inmobiliario y laboral. Bienes, raíces, hipotecas, casas solares, apartamentos, fincas y proyectos turísticos. Calle Dubergé número dieciocho centro de la ciudad con los teléfonos ocho cero nueve cinco cinco cuatro cero seis cincuenta y cuatro y ocho cero nueve seis noventa y siete setenta y dos cincuenta y siete. Lic. Félix Baudilio Corporan Chevalier, abogado notario público. Repite conmigo. No debo tirar basura. Por un higüey limpio y saludable, la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía municipal de Higüey, gestión dos mil veinte, dos mil veinticuatro. Más comodidad, más confiable, mayor seguridad. Somos Banca Rafa, seguridad y confianza. Si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez, en Banca Rafa somos los expertos. Tenemos Lotería Real, Quiniela Palé, Lotería Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. En Banca Rafa, también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado. Ven a Banca Rafa, juega, gana y haz tu sueño realidad. Estamos ubicados en la Juan veintitrés, número ocho, esquina Adelardo Pérez, Higüey. Teléfono ocho cero nueve cinco cinco cuatro cuarenta y cinco setenta y siete y ocho cero nueve cinco cinco cuatro cero cuatro cincuenta. Banca Rafa, seguridad y confianza. Noventa y siete punto cinco, hacemos radio a lo estilo. Tienes y siempre adelante. Vespertino nueve siete. Somos la fuerza informativa. Controlando la tarde. Continuamos, continuamos en Vespertino noventa y siete. Estamos a través de Punta Cana Hits ochenta y nueve punto nueve para toda la zona turística de Capcana, Verón, Punta Cana, Bávaro, Ubero Alto, Nisibón y la zona de Miches ochenta y nueve punto nueve. Estamos también en la web triple W. Punta Cana Hits punto com y estamos en Tuning Radio Punta Cana Hits. Estamos también en Génesis noventa y siete punto cinco, que es la evolución de la radio. Estamos en triple W. Génesis noventa y siete punto com para el mundo. Gracias a esa diáspora dominicana que cada día da Bersón en España, que comparte el programa, la transmisión y lo publica también en su YouTube. Gracias, da Bersón, da Bersón, un joven higüeyano residente en España. También estamos en Facebook Live Manuel Aníbal Alfonso. Conoce a Rachide, si no la conoce a través del Facebook Live de Manuel Aníbal Alfonso, aunque también estamos en el Facebook Live de Rachide. Rachide, comparte la transmisión. Ahí está Rachide. Ella comparte la transmisión y usted puede buscarlo en Rachide Núñez en Facebook. También estamos en Pastor Valoy, Pastor Valoy. José Miguel. Pastor José Miguel. José Miguel Valoy. José Miguel, Pastor Valoy. José Miguel, Pastor Valoy. Estamos ahí en Facebook. Él comparte la transmisión. Haga usted lo mismo, señores. Y hay un tema, miren, que se ha debatido. De hecho, me llamaron hoy. Quiero agradecer al amigo, hermano, comunicador y abogado, el licenciado Porfirio Antonio Guerrero Sedeño. Y también agradecer a la comunicadora y abogada, amiga y parte de este programa, la licenciada Marta Miguelina Feliu Caravaggio. Hoy tocaban el tema relacionado a la colecturía de aduanas. Hay un dime y te diré, hay una puja entre grupos del Partido Revolucionario Moderno por esta importante plaza del gobierno. Bueno, nosotros tenemos en nuestro Facebook una parte que la llamamos Oídos Profundos. Tenemos informaciones, manejamos informaciones. Usted me llama, me da una información, yo la investigo para tener la certeza de esta información. Y luego hago la publicación en nuestra página de Facebook. Ahí, nosotros, nosotros, en el día de ayer, dijimos que iba a ser nombrado el hijo de Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en esta colecturía de aduanas, y lo iban a hacer por las diferencias que ha habido en la comisión que se creó en la provincia de la Alta Gracia para el tema de los puestos en el gobierno del PRN. Ya que no se pueden poner de acuerdo, el gobierno impone su acuerdo. Exacto. ¿Qué ha pasado? Miren, señores, todo el mundo sabe que aquí se escogió a Héctor Manuel Solimán, Pepezón, locutor, también abogado, una persona que goza de nuestro aprecio y que apoyamos para tal posición, por lo menos de manera personal. No sé la opinión de ustedes, que la van a tener el público en breve, pero la mía, yo apoyo a Pepezón, es un higüeyano, una persona que no voy a necesitar, por lo menos por ahora, pero sé que si llego a necesitar, lo va a tender la mano si es algo lícito. Entonces, publicamos que en el día de hoy, a las 11 de la mañana, publicamos que ya el joven Leonardo Melo, hijastro del consultor jurídico, que reside en Bávaro, este joven, hace 10 años, más de 10 años, el joven ya prácticamente es altagraciano, y estuvo ya tomando entrenamiento en la dirección central de aduanas, en Santo Domingo, y en el día de hoy ya fue presentado el personal de dicha colecturía de Punta Cana. Esto creó un revuelo, creó un revuelo en la población, en el mundo premeísta, llamaron Chico Villegas, que gracias a Chico que escucha este programa, Néstor Villegas Chico, y dijo que él había invertido en el PRM, que él había puesto a disposición del PRM un local, sin ningún tipo de cobro, cuando el PRM no tenía opción de poder, y que es un luisista de corazón, y que él se sentía ofendido, porque se iba a colocar una persona que no trabajó en Higüey, que no hizo el trabajo para que Luis sea presidente de la república desde Salvaleón de Higüey, o desde el municipio de Higüey, no importa que sea del municipio de Yuma, o que sea de la otra banda, o Nisibón, pero que haya nacido en la Alta Gracia, y que haya hecho el trabajo político en beneficio del presidente de la república. Esto, bueno, ha creado, repito, sin sabores, dentro del partido blanco, azul y blanco, bueno, le tienen un rojito también, el partido de Luis Sabinader, y estamos esperando ya que se haga público la colocación, todo el mundo sabe que Yayo Sanz Lobatón es el director general de esta importante dependencia del Estado, y pronto, como estamos hablando, de una colecturía que es una de las más importantes del país, porque está ubicada o enclavada en la zona turística Punta Cana Bávaro. Así que, mantengamos pendiente, pero ya esta es la persona que ha sido designada para ocupar dicha posición. Bueno, en ese mismo orden, señor director, este señor que ha sido ya designado, que a pesar de que mucha gente no sabía de su existencia, sabemos que sus orígenes son altagracianos, también está ligado a nosotros, aunque no haya hecho vida aquí en la ciudad, pues tiene ya un tiempecito de ese lado. Pero hay un tema en el que la gente tiene que aprender una cosa. Cuando internamente uno no se pone de acuerdo, siempre pasan como es, cosas de este tipo. Cuando se rumoreaba que Pepesón era el que iba a estar en esa posición, pues su misma gente, quizás, la gente de su entorno, pues comenzaron las disputas. Cuando debió de ser de apoyar el que mejor condición tuviera, para impulsar a que fuera un altagraciano el que se quedara en la colecturía, en la aduana en Punta Cana. Presidente, ¿por qué el PRD le da tanta brega a apoyar al PRD? Bueno, es un asunto que ellos no traen en sus genes. Ellos son muy buenos en la oposición, pero cuando llegan al poder, entonces se deshuesan, se maltratan. Fíjate que no han tenido la capacidad, y hasta el día de hoy no lo he visto, de aprender a señalar como hace o hizo el PLD, su comité ejecutivo. Como hacen otros partidos, Fernando. Otros partidos, es cierto. Lo que pasa es que esa gente son, muchos son sanguíneos, Pastor, y quizás se entregan, muchos se entregan a los trabajos que hay que hacer en campaña, y entienden que por ese apoyo, que por ese apoyo o ese desempeño de esas funciones, en la campaña y pre-campaña, son merecedores de un puesto. Y lo mínimo que se esperaba era que estuviera un altagraciano ahí. Ahora, a mí lo que sí me gustaría es que ya que la cabeza no es del Altagracia como tal, o que no es un PRMista, o que no trabajó en campaña, vamos a decirlo de esta manera, porque es lo que se está discutiendo, esos cargos, esos 150 empleos aproximadamente que manejará esta persona, se quede más del 50% con la gente de IWAI, porque es lo que estamos aspirando. Si él está preparado para el cargo y va a hacer su trabajo, amén. Ahora bien, que se recuerde de que hay un grueso de la población, y más jóvenes y otros no tan jóvenes que trabajaron a favor de ese partido, que merecen que lo que esperan, porque eso es otra cosa, que lo que esperan es ser nombrados, porque hay gente que trabajó que quizás no merezca estar en ese cargo porque no está listo, en un cargo de los que tiene disponible este señor para la colocación de su personal, pero que tomen en cuenta a la gente de la Altagracia, y que tomen en cuenta a la gente de su partido, porque si no, lastimosamente, lastimosamente, estos son los únicos cuatro años de Luis. Yo quiero leer una pequeña nota. Adelante. De un indignado, que es un notable del PRM, que escribió en Twitter la siguiente nota. ¿Quién escribió? Déjenme dar la sorpresita al final. Ah, ok, ok. Dice, voy a tratar de dar la entonación que él le daría. Un irrespeto nombrar al hijo de Arroa Antoniano en Aduana, Punta Cana. Un irrespeto no respetar la Comisión de Empleo de la provincia de Altagracia. Salobatón irrespeta a los altagracianos, que tanto trabajamos por Luis Abinader. Arroa PRM. Así no se puede. Atentamente, Francisco Villegas, diputado. Presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno, diputado actual, el más votado de la Altagracia. Sí, señor. No está hablando un cualquiera. Él dice que Yayo Sanz Lobatón, que es el director general de la Dirección General de Aduanas, y respeta a los altagracianos. No lo dice Vespertino, lo dice Francisco Villegas, que es el presidente actual del PRM. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, baby. Baby Palacio, adelante. Baby, como PRMita, ¿cómo te sientes con esta designación? No, nos sentimos más que ofendidos todos los altagracianos. Eso no es porque no se hayan puesto de acuerdo, porque él sonó mucho antes del pleito. Entonces, ¿cómo sonaba? ¿Cómo tuvo que sonar un cargo cinco días antes? Entonces, para nombrarse, dicen que a los 40 días, que era porque estaba y estaba tomando así a día, desde antes de decir que Luis había ganado, estaba tomando ya entrenamiento allá. O sea, y tenía tiempo sonando porque sonaba antes de armarse la revuelta aquí. Cuando sonaba Pepe Són, como que iba a sonar a él también. Entonces, es demasiado coincidencia que tú suenen algo y se agarren de algo para algo así. O sea, pero igual siempre le ha tocado esa buena o esa mala suerte, porque realmente ahí iba a salir a relucir siempre amable. Amable sí ponía cuando tenía un gobierno encima que era de él. Cuando estaba el reformista, él ponía todo lo que quería. Ahí, entonces, no queremos ese tipo de actuación, pero aquí hay que ponerse los pantalones. O sea, es de muy mal gusto. Y seguirán llegando gente de otro pueblo para acá, o sea, lo pueden esperar. Todos los cargos se los van a dar la gente de para allá, de para allá, y güey es la narra de la vaca. Sí, como dicen. Sí, a su orden. A todo el valor de aquí. Oye, baby, una pregunta. Ustedes son buenos, saben coaccionar, unen esfuerzo cuando están en oposición, pero ¿por qué cuando tienen el poder en la mano lo debaratan tan fácil? Porque esto no pinta que tú puedes volver a la base a buscarle votos, a pedirle votos a la base dentro de un tiempecito, porque tú sabes que va a haber empleo, porque tú sabes que el gobierno, nosotros, el gobierno... No, aquí no hay que pedirle... ¿Qué es lo que pasa? Esa parte como que no se la podría contestar, no sé ni cómo decirte, pero realmente, no solamente pedirle nosotros votos a la gente en la base, sino pedirle el partido y los dirigentes que trabajemos para ello. Porque tú, cuando tú ves gente como el Dorito, que cualquiera quiere coger la llamada por artista, por artista y fama mundial, cualquiera le quiere coger la llamada, aparte del senador, que se están quejando. O sea, figúrate cómo está el país completo. Figúrate cómo estoy yo, que soy un simple ciudadano. Una pregunta más. ¿Veremos al PRM haciéndole huelga al gobierno por sus empleos? No, no creo, no hay... Ya no hay... Ya ha habido protesta. Protesta, sí, pero no hay hombre como pantalón. Eso ahorita lo han dado. Se endulcan, endulcan los más grandes, los chiquitos son los que se joden. Eso no va a pasar. Eso ya se acabó hace tiempo. Los hombres de pantalones y que se imponen, como me he impuesto yo en mi gremio, eso queda un poco. No he tenido que enfrentar un fiscal para que me deje organizar una actividad porque me lo merezco. Cuando he tenido que verme la cara con un gobernador, como un coronel, como quien sea, me lo he tirado yo solo. Solo, porque tampoco me han salido de lo mismo que el gremio estará defendiendo. Para poder darle posición y puestos a mis actividades. Por la ley, no va a imponerme porque yo quiero hacer algo ver a la ganar y a la mente, pero eso no anda apareciendo donde quiera. la gente con cualquier cosita lo endulzan. A mí no me va a endulzar nadie porque ya yo lo que iba a trabajar como polígrafo trabajé, yo voy a seguir mi caballo. Gracias, baby. Gracias. Baby Palacio, el rey del caballo. Mire, señores, indudablemente, dentro de la misma, del mismo Twitter que posteó el diputado Francisco Villegas y presidente del Partido Revolucionario Moderno a nivel provincial, le contesta el director general el licenciado Eduardo Sanz Lovatón. Eduardo Sanz Lovatón le dice a Francisco, estimado Francisco, estimado Francisco, lamento que te sientas de esa manera. Nuestra obligación, nuestra obligación es servir lo mejor que podamos. las designaciones no las hacemos por familiaridad ni por obligación, sino porque evaluamos como mejor aportar abierto a reunirme contigo y lograr consenso en lo posible. ¿Qué le dice Yayo Sanz Lovatón? Ustedes no pueden venir a imponernos a nosotros, a quienes nombremos y a quienes no nombremos en tal o cual dependencia. No, ya él tiene el poder en la mano. No estamos en voto. No estamos buscando voto. Pero da pena dirigirse hacia un presidente de un partido. El tema es que es una lucha de intereses. Cuando los dominicanos entendamos que usan a la mayoría de la gente para llegar a un lugar al que tú quieres llegar o al que quieren llegar ellos y después simplemente somos números que nos toman en cuenta otra vez en tres años, tres años, tres años y medio, las cosas van a ser diferentes. Ya ellos están en el poder, tienen todo el poder, la potestad, el genio, la arrogancia, y todo lo que usted le quiera llamar para ellos hacer lo que confiere la ley a ellos en la posición en la que están. Él no está haciendo nada ilegal. Él no está haciendo nada fuera de la ley. No está violando la ley. Deme un momento, pastor. No está violando la ley. Ahora bien, ahora bien, hay cosas que para que este gobierno que viene con un rosario de cosas del anterior gobierno, este país se está vuelto nada, se está tratando de componer, la gente votó por Luis porque entendía que era un cambio, porque entendía, bueno, era la única opción en el momento, que el dominicano tenía una opción diferente, porque la otra opción era Fernández y era volver a lo mismo. Bueno, entonces, resulta que se decidieron por Luis Abinader, esperando que las cosas fueran diferentes. Hay un parentesco, hay un parentesco, y es quizás de las cosas que se ha criticado también, porque fue de lo que primero se habló, de que no se iban, no se iba a usar el nepotismo, que es la palabra correcta. Pero aparte de eso, la persona que estaba seleccionada por el partido aquí en la Alta Gracia para ocupar esa posición es una persona que está capacitada para estar ahí, que es la otra parte. O sea, todo el mundo aquí sabe el trabajo de Pepe Zon. Todo el mundo lo sabe, lo conoce, los altagracianos lo conocen, y sobre todo, la calidad humana que tiene. Entonces, hay mucho en juego en esta posición, quizás, por la manera de responder de Sanz Lobatón, entiendo que ya no habrá un remedio ahora, aunque ya para febrero pudiera haber cambio, porque ese puesto no necesariamente la persona tiene que terminar los cuatro años ahí. Pero en este momento lo que vislumbro es que a pesar de la presión que están ejerciendo los altagracianos, que está ejerciendo el presidente del partido revolucionario moderno aquí en la Alta Gracia, solamente se va a quedar en tweets, los reclamos, quizás, si se hacen protestas fuera de control, quizás, pero no creo tampoco que eso vaya a pasar. El tema aquí es que los dominicanos, los dominicanos, debemos de abrir los ojos más y ver lo que está pasando con el partido en el que se puso la esperanza de mucha gente por los cambios. y analizar y para los próximos cuatro años usted entonces decide lo que va a hacer porque nos guste o no, son cuatro años que va a estar en el poder liderando, presidiendo la República Dominicana Luis Abinader. Entonces, esas son de las cositas más pequeñitas, todavía hay posiciones mayores quizás y otras posiciones que se pretendían que fueran altagracianos que la fueran a ocupar que todavía no salen a la luz pública. Adelante, Pastor. Bien, yo solamente quería decirle, Rashide, que en virtud de los hechos y de que el caballero ya le respondió al presidente del partido, ¿de qué manera? Si las autoridades nacionales de ese partido no harán algo, porque el punto aquí es que quienes tienen el poder de nombramiento ya son parte del Estado, pero el partido se supone que lo preside en Santo Domingo, los grandes líderes nacionales deberían evitar que estas cosas sucedan. Alguien dijo una vez, hablando del PRD, que solo el PRD destruye al PRD. Pero esa génesis se traslada al ADN del PRM, porque son los mismos de siempre, con una sigla diferente. Y evidentemente ellos se van a derrotar a sí mismos, porque lo que yo insisto en pensar y creo que la base de Altagraciana le podría pagar muy mal al partido, porque ya ponen una cabeza que no es higüeyana, luego vienen los demás empleos que siguen a ese, que no van a ser higüeyano seguramente, porque tú pones tu gente de confianza. Si hay 100 empleos, tú vas a poner por lo menos entre los 20 cercanos, gente que tú conoces la que puedes confiar. Y si ponen una persona que está desconectado del partido y del Altagracia, entonces él pondrá su gente, sus cercanos, por cuestión de confianza, para dirigir, tú creas tu equipo. entonces, ¿qué hará el partido cuando esos dirigentes, que República Dominicana es un país pequeño, con recursos escasos, necesidades infinitas, y la gente trabaja política aspirando a un puesto? Eso no es que patriotismo y que vamos a llegar y juraremos por la bandera que la patria, ellos quieren un empleo. Claro. Y si el partido le queda mal y no le cumple, ¿con qué cara ese partido puede venir a pedir algo dentro de un tiempecito? Ahí está el punto ya para ir a la pausa. Señores, cada publicación que hacemos en redes sociales en el equipo de Vespertino 97 es porque tenemos la verdad. Vespertino 97, la fuerza informativa. Repite conmigo, no debo tirar basura. Por un Higüey limpio y saludable, la nueva Alcaldía Municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas. Al hacerlo, ocasiona su atentado a la salud de la población, al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente. Las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas. Una ciudad limpia y ordenada depende de todos. Haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja. Alcaldía Municipal de Higüey, gestión dos mil veinte, dos mil veinticuatro. La tienda que te amuebla y embellece tu hogar, Cucu Muebles, Cucu Muebles. Date el gusto de comprar con estilo en la tienda de la bendición, Cucu Muebles. Y como nunca nos quedamos atrás, llegó el momento de establecer nuestra zona de oferta para muebles y electrodomésticos. Estufa veinte pulgadas con gordo cinco mil doscientos noventa y nueve. Tanque de gas veinticinco libras dos mil doscientos noventa y nueve. Lavadora catorce libras seis mil cuatrocientos noventa y nueve. Televisor Smart treinta y dos pulgadas diez mil cuatrocientos noventa y nueve. Beberas dos puertas trece mil novecientos noventa y nueve. Todos con entrega inmediata, garantía y sin compromiso pendiente. Solo en Cucu. Cucu. Cucu Muebles. Además, aprovecha el gran combo que tenemos porque tu sala lo necesita. Llévate un juego de salabiniela con un comedor de cuatro sillas contemporáneos con cuatro mil novecientos noventa y nueve de inicial. Estos precios y ofertas no los superan nadie. Por eso somos la empresa de la bendición. Cucu Muebles. Avenida Libertad número ciento catorce B al lado del supermercado El Centro. Libertad frente al mercado y Gastón E. Pedelic de frente a almacenes Abreu. teléfonos ocho cero nueve cinco cinco cuatro veintiuno ochenta y seis treinta y cinco ochenta y siete y setenta y nueve cero cero La empresa de la bendición. Llegaron las nuevas pasolas Daichi ciento veinticinco tipo BEPA luces LED millero digital máquina ciento veinticinco cuatro tiempos tecnología Daichi ideal para el trabajo para la escuela para pasear para la familia el jevito los viejevos Daichi la marca dura en el terreno distribuye motopréstamos e inversiones magia servicio calidad y garantía Más comodidad más confiable mayor seguridad somos Banca Rafa seguridad y confianza si buscas garantía en tus jugadas y un pago exacto y con la mayor rapidez en Banca Rafa somos los expertos tenemos lotería real quiniela palé lotería nacional tripleta millonaria y super palé en Banca Rafa también te cambiamos tus dólares y euros con la mejor tasa del mercado ven a Banca Rafa juega gana y haz tu sueño realidad estamos ubicados en la Juan veintitrés número ocho esquina Abilardo Pérez en Igüey teléfono ocho cero nueve cinco cinco cuatro cuarenta y cinco setenta y siete y ocho cero nueve cinco cinco cuatro cero cuatro cincuenta Banca Rafa seguridad y confianza siga en sintonía con Vespertino noventa y siete Lubricentro Rochel es plus porque ahora se unen Lubricent Rochel y Rochel Plus para ser una marca más fuerte más grande más completa y con más servicios tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas filtros lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez esquina San Santiago frente a Petronan Rochel puedes contactarnos cinco cuatro seis cuatro cuatro nueve y en la web www.rochel.com.do Rochel una marca de servicio oficina de abogados y notaría corporanche valier y asociados asuntos civiles penales inmobiliario y laboral bienes raíces hipotecas casas solares apartamentos fincas y proyectos turísticos calle Dubergé número dieciocho centro de la ciudad con los teléfonos ocho cero nueve cinco cinco cuatro cero seis cincuenta y cuatro y ocho cero nueve seis noventa y siete setenta y dos cincuenta y siete licenciado Félix Baudilio corporanche valier abogado notario público la alcaldía del municipio Higüey informa sobre el lanzamiento del concurso para la creación de un logo del proyecto gastronómico y turístico titulado Saborea Higüey con un premio de cincuenta mil pesos pueden participar dominicanos mayores de edad personas físicas no empresas el diseño requiere los siguientes elementos autóctonos de nuestra provincia yuca cacao tabaco café caña de azúcar ganadería el caballo de paso higüey quesos dulces el arco de la basílica como elemento arquitectónico sol y playa los postulantes tienen hasta el miércoles treinta de septiembre para entregar sus propuestas en los siguientes formatos impreso en papel satinado full color en alta resolución tamaño ocho y media por once y en un cd en formato pdf de alta resolución la entrega deben hacerla de lunes a viernes en el departamento de tecnología del ayuntamiento de higüey entre la una y cuatro de la tarde el jurado seleccionará un único ganador que será anunciado el lunes doce de octubre a las diez de la mañana prepara tu diseño y participa alcaldía de higüey desarrollando el turismo y nuestra cultura atención mucha atención el consorcio de bancas eduart necesita banqueras para trabajar de inmediato para mayor información pasar por la avenida libertad ciento veinte frente a castillo muebles al lado del antiguo supermercado melo más información en el ocho cero nueve ocho cuatro cuatro siete siete treinta y nueve y ocho cero nueve dos cinco ocho sesenta y nueve treinta y uno seguimos marcando la tendencia no seis siete punto cinco vallando la tarde vespertino noventa y siete estamos de regreso en vespertino noventa y siete y son las seis cuarenta cincuenta y cinco minutos el tiempo pasa rápido cuando uno está haciendo lo que le gusta ¿sí? nosotros estaremos nueva vez mañana a partir de las cinco de la tarde y hasta las siete de la noche y a través de Génesis noventa y siete punto cinco en vespertino noventa y siete buenas noches noventa y siete punto cinco síguenos en todas nuestras plataformas digitales Facebook, YouTube, Instagram y en la web Génesis noventa y siete punto com